Simple coincidencia o emisario de tragedias. Recientemente ha llamado la atención el avistamiento del famoso Perremo en aguas taiwanesas. Una criatura de gran tamaño que generalmente habita en las profundidades del mar y rara vez emerge a la vista humana. Chengru Wang, instructor de buceo de la localidad, hizo público un video en el que aparecía este singular espécimo, lo cual produjo numerosas especulaciones. Incluso hay quienes resaltan que horas más tarde se emitió una alarma por tsunami en Alaska. Esta especie en particular ha causado desconcierto, pues su presencia se atribuye como señal de que un desastre natural está próximo a ocurrir. Recientemente se le ha relacionado con el temblor de Fukushima en Japón, pues su avistamiento a la costa nipona ocurrió pocos días antes de la tragedia. De hecho, en la tradición de la mitología japonesa, se dice que los grandes habitantes de las profundidades son mensajeros del dios del mar y solo se hacen visibles para anunciar un desastre inminente. La notoriedad de este pez es tal que se ha llevado a cabo un estudio científico con el fin de determinar si las leyendas acerca de esta criatura tienen algún mérito. Y aunque los resultados están lejos de ser contundentes, no podemos evitar preguntarnos.